Nuestra familia salió el 13 de julio de Norfolk, Estados Unidos y tuvimos contacto con ellos visual hasta el día 26, donde se perdió contacto. En ese momento estaban en línea recta a Portugal y se disponían, nos habían dicho, a virar hacia el Océano Atlántico para cruzar a la altura de Azores, de ahí a la costa portuguesa y luego terminar el recorrido en Cádiz, en España. El periodo estimado era de 40 días por las características del barco, porque un barco más liviano o con propulsión de motor llegan 20 días. Llevaban comida y agua para 90 días y estamos en el día 100. Nosotros hemos hecho contacto en septiembre con un foro internacional de navegantes que por ahora no ha tenido respuesta positiva. La esposa del otro tripulante ha hecho contacto con todas las marinas de Portugal, de Azores, de España, de Estados Unidos, y todos contestan que no tienen ninguna novedad del barco. Mis hijos, mi hija, también hizo contacto con... Porque habla inglés, hay algunas cuestiones que yo no puedo resolver. Con Estados Unidos y, bueno, más allá de darnos la información posible de todo lo que tenían, cuál era el itinerario y demás, nos dieron alguna dirección de... Porque supuestamente ellos no pueden hacer nada porque han salido de aguas jurisdiccionales norteamericanas y debería entender en el caso Costa Rica, que es la bandera del barco, el país de bandera. Así que le dieron las direcciones para comunicarse, ella escribió y, bueno, nunca nos contestaron. Hemos buscado respuesta, lo más importante es Cancillería, que es la única que nos puede dar una ayuda, que han sido muy amables con nosotros, pero todavía están dirimiendo el tema de las competencias jurisdiccionales. Y ya pasamos 10 días de la fecha que no es tal. O sea, sabemos que ellos han consumido su comida y su agua con racionalidad, porque los conocemos, pero estoy alarmada porque son personas muy duchas en la navegación. Los dos, mi familia, son ingenieros navales, construyen, mi hijo ha hecho planos de embarcaciones durante toda su carrera porque trabajaba en estudio técnico y seguramente pasó algo por lo cual no pueden comunicarse y han perdido la propulsión porque si no hubiesen estado ya en alguna parte. ¿Cuándo fue el último contacto que tuvieron con ellos? El 26 de julio. ¿Y a partir de qué momento usted empezó a sospechar y a tomar quizás la decisión de pedir ayuda con este tema? Bueno, esperamos todo lo lógicamente posible. Incluso se prendió una luz el 7 de octubre en la cuenta de Skype de mi hijo. Una luz amarilla venía en gris, que es el desconectado, y bueno, apareció la conexión. Mi hija se comunicó con Skype, por supuesto que con los empleados, y le informaron que seguramente se estaban acercando a un lugar poblado donde tenían señal de internet. Bueno, han pasado 17, 18 días de esa fecha, entonces ya consideramos que si hubiese sido así y no tenían el equipamiento, hubiesen bajado a tierra y se hubiesen comunicado por otro medio. Cuestión que venían haciendo en cada lugar que bajaban, llamaban por teléfono y demás. A partir de esta trascendencia nacional de la noticia, ¿alguien se ha comunicado con usted, alguna autoridad? No, autoridad no. Insisto, yo no quiero entorpecer el trabajo de Cancillería, al contrario, quiero abrir puertas, porque si nuestra legislación hoy por hoy no tiene en cuenta, por ejemplo, lo que estamos pidiendo, porque entiendo que la jurisdicción marítima es discutible, pero el tema del Skype, tenemos un servicio que es globalizado y creo entender que el rango que tenemos para Argentina es único. Entonces, la justicia argentina debería poder pedir a la empresa que nos indique si técnicamente se puede saber de dónde surge esa señal, porque si es del Atlántico Norte, nos está indicando dónde están ellos. Es primordial saber eso. ¿Este era un viaje que yo lo venía programando hace rato? Sí, hace tres años que están yendo a la zona para conocer el barco donde iban a navegar y estuvieron muchos meses navegando. Mi esposo estudió astronomía para asegurarse que si se quedaba sin instrumentales pudiera seguir navegando por las estrellas. Él conoce perfectamente el manejo del instrumental mecánico. Así que, bueno, todo eso me indica que algo les pasó.